Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión pues como ustedes pueden ver nos enfermamos macizo tanto que ya estamos en circuito de gladiador siendo que prácticamente comenzamos desde oro y si nos costó trabajo nos tardamos bastante tiempo bastantes victorias bastantes derrotas lo logramos y por que motivo nosotros subimos a circuito tan rápido bueno de por si porque somos unos enfermitos pero también porque como ustedes saben como todo el mundo llegó a comenzó en oro 2 oro 5 pues tuvimos que acabar nos compensó ok entonces como nos compensó cuando clasificabas a diamante 1 te daban un cristal de 7 estrellas y cuando clasificas a circuito de gladiador 10.000 esquirlas de titán o sea que prácticamente nos están dando los premios de celestial 1 vean celestial 1 te da un cristal entero de 7 estrellas y 10.000 esquirlas de titán entonces esta temporada por clasificar a circuito te vas a llevar eso ok entonces bueno ahora si a lo que nos truje chencha ok antes de esos cristales tengo uno que otro cristalito por acá veamos vamos vamos a ver si nos dan las nalgas del platinum pool ok no nos dio nada acá tenemos dos magnetron cristals vamos a ver si hay algo de suerte y nos sale la capitabla jamás en estos cristales no da nada amigos no se como tienen hay gente que tiene tanta suerte en estos cristales la verdad bueno yo se que nos hacen falta dos esquirlas de titán pero tengo la confío en que nos van a dar por lo menos un luchador de 7 duplicado el peor escenario posible sería que nos den dos nuevos ok ese sería el escenario peor posible pero confiemos en que no va a ser así en caso de que sea así vamos a cortar el video voy a conseguir 100 esquirlas de titán en la misión secundaria y abrimos el cristal titán ok entonces vamos con el primer cristal me gustaría más niveles en kushala no estaría mal más niveles en cualquier luchador rango 3 de los que tengo duplica de silk shuri que no la tenemos es uno de los pocos tecnológicos que no tengo párate te hubieras parado ahí shang chi es bueno ya lo tengo creo que por 12 si va a estar por 60 o por 40 por 60 ahora amigos la verdad la habilidad singular no le hace nada al shang chi pero ojo esto nos ayuda a que ya tenemos garantizado el cristal titán ya lo abrimos si o si entonces nada mal y lo voy a dejar aquí porque shang chi es un buen es un buen luchador comenzamos muy bien la verdad sé que mucha gente todavía no tiene a shang chi y quisieran tenerlo entonces vamos a ver que nos dan en el segundo cristal la duplica de hiperión sobre todo para esta temporada de barragons en las primeras dos semanas estaría increíble tal vez me inclinaría a subirlo a él a rango 2 porque puedo subir a un luchador cósmico entonces vamos a ver vamos a ver ok no me desagrada amigos a pesar de que falcon pero primera duplica amigos y ojo ojo a él ya lo tenemos en rango 2 ok entonces el que lo tengamos duplicado ahora en algún meta de barragons puede servir ok puede servir y les digo vean se los enseño ya lo teníamos en rango 2 a falcon vean aquí esta falcon ya esta rango 2 y ahora duplicado la verdad les digo no me desagrada para nada tenerlo duplicado porque la duplica le ayuda a que su redwing eh dure mas ok entonces como va a durar mas esta bien bueno ahora bien lo mas importante chavos este cristal titan amigos no me agrada mucho ok por el simple hecho de que esta la platea la la silver silver sable ahí marta plateada y también esta spider punk entonces que personaje quiero mas quiero onslaught bullseye la duplica no estaria mal la duplica de la mole no estaria mal la duplica de redschool no estaria mal prowler no lo voy a usar pero no estaria mal pero sin duda alguna el que queremos mas es el culebro amigos el culebro del amor es el unico que queremos el unico que queremos chavos por favor por favor por favor algo bueno chavos hay que tener mucha fe con esto chavos hay que tener mucha fe con esto chavos es difícil conseguir estos cristales titanes chavos es difícil conseguir estos cristales titanes chavos no tenemos a ninguno pero estuvimos a uno amigos a uno de serpiente wey cual era el otro personaje que teniamos al lado no me fijé eh ahhh casi wey casi duplicamos a serpiente amigos y porque queria mucho a serpiente amigos porque si ustedes recuerdan bien ya tenemos a serpiente de 7 estrellas ya lo tenemos era red school el otro que estaba al lado quedo en la peor cita red school igual me habria gustado porque pues lo tenemos en rango 2 es muy util ehhh pero la verdad no esta mal no creo subir la rango 2 a ironheart al menos no por el momento pero vamos a ver si le damos algun uso no ocupa tanto la duplica aunque si le ayuda bastante pero no la ocupa tanto puede hacer daño incluso asi en ehh de 7 estrellas sin duplicas no estuvo mal pudo haber sido ehh la marta plateada asi que mientras no haya sido la marta plateada todo bien eso eso habria sido lo peor la verdad asi que ehh pues bueno ahora me preguntaran valio la pena el clasificar tan pronto a circuito nada mas por eso tal vez no pero pues bueno por la experiencia por el contenido asi que pues amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gusto pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin mas yo me despido los estaré viendo en el siguiente video cuídense mucho bye 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 y